¿Todo bien? No, todo mal. ¿Por? Recién estaba... estaba Luján y no me dio bola y encima antes estaba dando un beso con Javier. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? No lo saqué de ningún lado, Pablo lo viste, van acá. Pero no, te estaban haciendo una joda. ¿Cómo Luján se va a tranzar ese tarado, no? Es raro que todavía Manu no apareció. Se entendía que había llegado. Hacía una cosa, llámalo al celular y si está apagado, llámala a Sabrina. ¡Señorita! Ya que tiene tantas ganas de hablar, pase al frente. Quiero escuchar el cuento que tenían que hacer para hoy. Eh, profe, nosotros recién llegamos de gira. Sí. No es mi problema, Butamante. Se tendrían que haber puesto al día. Bien. ¿Qué hago, Espirito? Andrade soy. ¿Qué hago, Andrade? ¿Le pongo un uno al lado del dos que tenía? No, no. No, yo lo tengo, el cuento. Lo que pasa es que lo hice un poco rápido porque lo hice en el avión y no sé si está bien, pero yo lo hice. Adelante, Andrade. Me escucho. Sí. Eh, bueno. Lo leo un... No, pero no puedo ir al baño un segundo. De ninguna manera, Butamante. No, por favor, no necesito... ¡Siéntese! Adelante, comience. Sí. Cuando lo agarre a tu papá y a mi mamá me van a escuchar. Me van a escuchar. No, olvidate un ratito. ¿Qué te pasa que estás tan contenta? A ver... ¿A mí? A mí nada, nada. Bueno, bueno, pero vuelvo a lo mismo. No nos pueden obligar a ir a su casa a la tarde libre. Pero es mi tarde libre. Bueno, pero no, 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 te quedás bien con todo. ¿Cómo vas a venir conmigo? No, no puedo porque tengo que esperar a Manuel. Recién me llamó y estaba viniendo por acá. ¿Y para qué lo vas a esperar? ¿Qué hablaste con tu manager? Dale, hablá. ¿Puedes hablar? Bueno, va a haber una gira. Pero hasta el año que viene. Necesito vacaciones. ¿Vieron? Ya lo dije. Se cortó solo, era obvio. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿No se dan cuenta que todo lo que hago lo hago por los cuatro? Pará, entonces, lo de solista y eso no va. Pará, pará, decilo que no te vas a separar de nosotros. Cuando hablo de los cuatro me refiero principalmente a los cuatro, ¿no? A los cuatro. ¡Ay, no lo sabía! No, pará, pará, pará. Pará, pará, pero contame la cara de Sabelina cuando le dijiste que no te ibas a separar de la banda. Y se enojó bastante. ¿Qué, bastante cuánto? Bastante como que vamos a tener que buscar a otro representante. ¡Sí! ¡Sí, bueno! Ay, me va a matar los oídos esta mina. ¿Andás? Dale, andás. Sí, pero ¿vos qué vas a hacer? Voy a pasar por casa, ya que no está mi viejo, así ya con un par de cosas. Y después venís a mi casa. Quiero pasar por el club, a ver si consigo el laburo. Ahí tengo unos contactos. Bueno, vas a conseguir. ¡Ya voy! ¡Esperá! Necesito que le des esto a Luján, porque yo no la encontré. Sí, ya me voy. No te preocupes. De verdad, porque está medio cortada. Me voy porque la voy a matar. Chau. Cuídate, suerte. Chau. Qué lástima que volvieron tan pronto. Estábamos tan bien sin ustedes. Mirá, no tengo ganas de pelear. Estoy demasiado feliz. ¿La viste a Luján? ¿Qué pasa? ¿Te interesa a Luján? No. ¿A vos te interesa a Luján? ¿Qué onda con Luján? Bueno, digamos que somos novios. Ah, mirá vos. Bueno, mejor que la trates bien. No entiendo. Que ahora querés salir con ella, también no entiendo. No, nada más que es amiga de mi novia Maritza. Y Luján no está sola, para que sepas, nada más. Claro que no, está muy bien acompañada conmigo. ¿Estás Luján? Hola, ¿qué pasa? No, recién llegan y me están amenazando que no me metas con vos, que a Maritza no le gusta, que él tampoco, que... No te metas ni con él, ni conmigo, ¿ok? Está bien, está bien. ¿Sabés qué? Mirá, que es un mensaje Maritza, no te molesta más. Mía, ¿nos podés dejar solos, por favor, acá? Yo tengo que estar sola en mi cuarto para ordenar la ropa que me voy a poner en el verano, ¿ok? No, mía, ¿vos te vas o te voy a ir? No, me toqué la manito, ¿eh? Se llevaron bien en la gira, se van a pelear ahora. Sí, nos llevamos bien porque yo hago cualquier cosa por la banda, pero no voy a aguantar sus caprichos, Pablo. Bueno, si no aguantas mis caprichos, tenés la puerta abrida y salida. Mía, si no te vas, yo voy a tirar toda su ropa y no vas a tener ropa para el verano, ¿me escuchaste? Sí, no, 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 por favor, por favor, por favor, te lo pido, por favor, por favor, no me quiero quedar desnuda, por favor, ponélo en la cama. ¡Déjalo en la cama! Me voy, sí. ¿Qué me tiene que pasar? No sabes lo que me hizo mi vieja. ¿Qué te hizo? Me de terror. ¿Qué te pasa? Se golpea antes de entrar. Sacándole la manito, ¿qué tal, Pablito? Hazme el favor y te vas de acá, de la casa. ¿Qué tal? ¿Viste loca? No, mi amor, no, saliendo, saliendo de verdad, porque yo estoy aprendiendo de tu escuela, como tú eres mal educada y mal... ...entratada a la gente que yo quiero. Entonces yo hago lo mismo con vos. Te me vas, Pablo, te me vas de la casa. ¿Ahora? Sí, ya, chao. Bueno, chao. Te fuiste. Si no puedo estar en esta cárcel con mi novio, me voy. Bueno, mamita, tú no vas a ninguna parte. ¿Ay, que me vas a atar acá? ¿Qué vas a mover? ¿Te acusaste a tu madre, sí o no? Dijo que no te mueves y se terminó. Te quedás acá, punto. Exactamente.